Música Kuwait Un presentadora de un programa de juegos fue despedido después de que los espectadores se quejaron de que su atuendo era demasiado inapropiado. Amal al-Awadi estaba en medio de una transmisión en vivo en el país de Medio Oriente de Kuwait cuando los controladores del canal propiedad del gobierno ordenaron que el programa se detuviera de inmediato. Celebración del Ramadán Foto, af, spell motivo fue que varios espectadores se dirigieron a Twitter para quejarse de que el vestido de la anfitriona de 29 años era demasiado revelador e inapropiado. Al-Awadi más tarde llevó a Snapchat y dijo lo sorprendida que estaba en el arrebato, mencionando que trató de tener precaución adicional en su atuendo considerando que era el mes sagrado del Ramadán. Escuché a alguien decir, saca a Amal al-Awadi del aire ahora, o cerraré el canal, publicó de acuerdo con este feed. Debido a que mi programa se transmitió durante el Ramadán, fui muy cautelosa al no ir en contra de ninguna de nuestras tradiciones, me ocupé de lo que vestía y de cómo hablaba, agregó. El atuendo en cuestión era un vestido blanco de encaje hasta las rodillas con mangas con volantes, y ha causado bastante revuelo en línea. Algunos residentes locales estuvieron de acuerdo con la decisión y dijeron, ella merece ser suspendida, su ropa no es apta para tal programa. Los presentadores de televisión deben ser modestos durante el Ramadán. Mientras que otros estaban furiosos diciendo, a qué edad estamos viviendo, lástima de la persona que llamó para reportarla, junto con los comentarios que sugieren, no hay absolutamente nada de malo en lo que lleva puesto. En esta nota, mes del Ramadán conductora vestido inapropiado show.